Y el día de hoy, bueno, pues vamos a tratar una cuestión que es nodal, en donde muchas veces se sintetizan varios de los problemas que ya han ido apareciendo, que pues a veces ayuda y otras veces estorba para gestionar precisamente los temas que ya se han venido trabajando, que es el tema del derecho más que de la legislación, ¿no? Y muchas veces la aplicación más que la falta de normas, ¿no? Y bueno, con eso es con lo que quisiera ir comenzando, ¿no? Para calentar motores. Realmente, bueno, plantearlo así como una mesa sobre la falta de legislación ambiental, pues de entrada parece que es bastante adecuado, ¿no? Llamarle así. Sin embargo, la verdad es que estos pocos días que me permití trabajar la presentación del día de hoy, y bueno, ya lo sabía, pero lo corroboré nuevamente, cuando uno revisa simplemente el cúmulo de leyes que hay en materia ambiental y las que se relacionan con los temas ambientales en nuestro país, nada más las leyes, pues son muchísimas, ¿no? Entonces, más bien, lo que habría que preguntarse es si realmente es un problema, el problema es que no hay legislación ambiental, ¿no? Porque hay mucha, ¿no? O sea, hay mucha. Bueno, yo traigo ahorita un compilado aquí, pero traigo otros siete en mi mochila, ¿no? De leyes que tienen que ver con los temas ambientales. Y son nada más leyes, o sea, hacen falta reglamentos, hacen falta tratados internacionales, hacen falta un montón de disposiciones administrativas, hacen falta un montón de sentencias de todo tipo de tribunales, etcétera, ¿no? Entonces, habría que preguntarles si el problema es la falta de normatividad en materia ambiental, porque, pues parece que no es así, ¿no? Y luego, bueno, el otro punto importante es que precisamente no son únicamente leyes, ¿no? El problema no es únicamente... la legislación se refiere a leyes, ¿no? Y las leyes es únicamente un tipo específico de normas. No todo el derecho son leyes. Es más, les diría que el porcentaje de leyes no es tan grave como pareciera ser en relación con el resto de normas que conforman lo que podría ser el derecho ambiental. El derecho ambiental es mucho más amplio que la legislación ambiental. Por eso es un problema que se piense que lo que hay que estudiar es simplemente la legislación ambiental. Porque sí son muchas leyes, pero ya en términos únicamente relativos, porque ya cuando uno lo compara con el resto de normas ambientales que hay, pues resulta que son muchas, pero no son todas, ¿no? Y a veces no son tantas. En fin, entonces hay que ubicar el problema despejando o entrándole, ¿no?, a estas dos, a este par de cuestiones que es, como aparecía en un principio, como aparece el título de la mesa del día de hoy. A mí de entrada me parece que el problema, primero, no se reduce al tema de la legislación ambiental. Entonces no podemos entrarnos nada más en las leyes, ¿no? Hay que revisar otras normas ambientales. Y en segundo lugar, el problema tampoco se reduce simplemente a que, como no hay normas, ¿no?, como no hay normas ambientales, y a eso se le llama desregulación, si quieren, pues entonces hay un hueco ahí del cual alguien se aprovecha para sacar cierto provecho. Eso sí sucede, pero eso no es todo lo que sucede. Y pensar que eso es lo único que sucede es quedarnos con una pequeña parte del problema, que es mucho más complejo, ¿no? Entonces, bueno, eso como primera aclaración. Luego, bueno, yo hice una presentación, pero literalmente la hice entre la madrugada y hace unas horas, y eso porque me estuvieron insistiendo y preguntando, y dije, bueno, creo que sí tengo que hacer algo. Entonces, más bien la hice para mí. La vamos a ir pasando, pero no está muy bien, ¿eh? ¿Con ese control, verdad? No. Ah, ok, bueno, bueno. No, todavía no, pero yo te voy diciendo. Gracias. Bueno, se los digo porque van a ver, está horrible, ¿no? Nada más un montón de texto que hice para yo guiarme y no perderme tanto. Porque como podrán comprender, y si alguien alguna vez se ha acercado a estudiar Derecho Ambiental, pues es gigantesco, ¿no? Es realmente enorme y uno muy fácilmente se puede perder. Entre las normas y las instituciones y demás, uno se pierde muy fácil. Entonces, bueno, es más bien un guión que hice para mí con algunas cosas, bueno, que seguramente les puede resultar útil a todos ustedes, pero no está presentado como para el público, ¿no? Bueno, ahorita lo van a ver. Bueno, antes de entrar a eso, bueno, hay que, tenemos que ubicarnos, ¿no? En algunos puntos básicos, entonces, respecto de estas dos reducciones que hay en torno al problema de la legislación ambiental, ¿no? De entrada, pues la perspectiva que yo voy a tener es siempre en relación con los conflictos socioambientales, ¿no? O siempre en relación con los problemas que hay por la existencia, no existencia, aplicación, no aplicación, desarrollo, no desarrollo, etcétera, de las normas ambientales. Entonces, la preocupación, la perspectiva que voy a estar manejando siempre es en función de los conflictos y los problemas que esto trae, ¿no? Y será desde una posición bastante crítica respecto del contenido de las normas. Y la otra es que, bueno, pues lamentablemente por esta inmensa cantidad de normas en materia ambiental que hay y la complejidad que tienen, pues no piensen que las vamos a revisar todas, ¿no? O sea, voy a más bien hacer una, a presentar una perspectiva más general respecto del problema. Y sí, nos referiremos a algunas normas, pero pues es muy complicado. Prácticamente cada una de ellas requiere, no solamente una sesión, sino que hay seminarios para cada una, ¿no? Simplemente por el tema de, por ejemplo, el tema de hidrocarburos, ¿no? Ni siquiera energético. Nada más el tema de hidrocarburos, bueno, eso requiere seminarios por todo lo que implica, ha implicado la reforma energética y las veintitantas leyes que fueron creadas o modificadas a partir de la reforma constitucional, más los reglamentos, más las resoluciones que ya hay y los casos que ya se han presentado. Y ese nada más es un tema. Otro es el minero y otro es el tema de biodiversidad, los de transgénicos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, voy a tratar de presentarlo como de conjuntos. Un primer punto muy importante que me parece que hay que destacar muchísimo es que la Constitución mexicana, antes que entrar a las leyes, hay que hablar de la Constitución, la Constitución mexicana en su texto original, en el artículo 27, ¿verdad? La primera, bueno, la que sigue. En el texto original, tercer párrafo del artículo 27 constitucional, es muy importante que lo revisen en el texto original, porque desde ahí, sin que hubiese todavía en la Constitución un texto que explícitamente reconociera el derecho a un medio ambiente sano, como el texto que está ahora en el artículo cuarto de la Constitución, ese texto no existía, ¿no? Pero sí había, en el texto original de la Constitución de 1917, en el artículo 27, el párrafo tercero, sí había un contenido ambiental muy importante, ¿no? Decía, la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer la propiedad privada. Esto porque en el párrafo primero se reconoce desde entonces y permanece todavía que la propiedad originaria es de la nación y de ahí deriva lo que es la propiedad privada, ¿no? Le puede y la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Por ejemplo, ¿cómo se fue desarrollando esto de las modalidades? Pues eso tiene que ver, por ejemplo, con las áreas naturales protegidas que contempla la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Esas son modalidades que dicta el interés público. En ese momento no había. Se fueron desarrollando con el tiempo. Así como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación. Esos son los recursos naturales, ¿no? Que ahora, por ejemplo, está muy de moda hablar de las actividades extractivas, ¿no? O el extractivismo. Bueno, esa previsión de regularlos, incluso pone fines, ahorita lo vamos a ver, eso está en la Constitución desde 1917. No es algo, digo, ahora, no voy a hablar por todos, pero voy a hablar, sí, de por lo menos los abogados que se supone que trabajan estos temas, investigan e incluso dicen que acompañan procesos, pues están muy emocionados porque creen que esto es de ahora. Esto no es de ahora, ¿no? Bueno, para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservación. Esto es muy importante. Desde entonces, este aprovechamiento de los recursos naturales tenía objetivos. Tenía fines, ¿no? Y eran fines sociales. Detrás del tema de la conservación de los mismos. Pero, muy importante, la distribución equitativa de la riqueza pública. Eso es algo que se ha olvidado mucho ahora, ¿no? Y cuando se trabaja los temas de recursos naturales, desde la perspectiva del derecho ambiental, pues no, como que van de largo y no se fijan que ahí había, que esas actividades tenían que estar orientadas hacia un fin social. Esto tiene que ver con la justicia social que se reivindica en el texto original de la Constitución de 1917. Y muchas veces se olvida. La distribución equitativa de la riqueza pública. Eso no lo podemos olvidar nosotros. Es muy importante. Y ese texto, esta parte sigue vigente, completa, lo que he leído. Bueno, con este objeto se dictarán las medidas necesarias para el fraccionamiento del latifundio, desarrollo de la pequeña propiedad, creación de nuevos centros de población agrícola, con tierras y aguas que les sean indispensables. Esta parte ya no existe porque se canceló el reparto agrario, ¿no? Incluso ahora, antes el reparto agrario siempre se hacía, iba la tierra junto con el agua. Ahora, en el neoliberalismo, y a partir de los 90, con la ley de aguas nacionales, que es la que está vigente, se ha logrado distinguir, separar, distinguir y separar prácticamente el tema de la tierra del tema del agua. Incluso lo vamos a ver en un momento con los programas nacionales de medio ambiente, cómo una de las cosas que el gobierno plantea como una manera de solucionar los problemas en el campo es quitarles el agua a los campesinos, porque como han estado subsidiados durante muchos años, no saben ahorrar agua y no saben aprovechar y utilizar el agua. Entonces, por eso la desperdician. Entonces, pues las tienen que quitar, ¿no? Y bueno, pues eso se ve también en la legislación de la materia, que es la ley de aguas nacionales, y también se puede muy bien ver en el proyecto de ley general de aguas que no ha pasado, pero que va a pasar, porque la tendencia es que haya leyes generales en los temas ambientales, como vamos a ver ahora, y les voy a explicar de qué se trata. Luego, para la creación de nuevos centros de población, para el fomento de la agricultura, y para evitar la destrucción de los elementos naturales, evitar la destrucción de los elementos naturales, ese también es un elemento de derecho ambiental, y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Bueno, ahí hay varios elementos que tienen que ver con el derecho ambiental, incluso, se los digo así, si no existiera en nuestra Constitución, en el texto actual, en el artículo 4º, este derecho a un medio ambiente sano, que es derecho humano y todos esos rollos, si no existiera, pues no importaría, porque está esto, y con esto se puede defender el derecho fundamental a un medio ambiente sano. No importa. Esa reforma que hicieron, que es muy reciente, es una vez más simple retórica, porque ya se podía defender desde el texto originario del artículo 27. Bueno. La que sigue, por favor. Bueno, también, algo que ya venía en el artículo, en la Constitución original, que ya no lo canse a poner, era, pues, la fracción 16 del artículo 73, que lo que prevé es el Consejo General de Salubridad, que es una institución que muchas veces se desatiende y que tiene unas atribuciones muy importantes, que incluso no depende ni siquiera de la Secretaría de Salud, sino que directamente depende del Ejecutivo, incluso puede actuar, ¿no?, sin que el Ejecutivo le ordene directamente, y sus actuaciones tienen efectos generales, ¿no? En fin, tiene diversas atribuciones que son muy importantes y que no se estudian mucho y que tienen relevancia para los temas de salud y para los temas del medio ambiente. Bueno, desde el texto original ya estaba previsto el Consejo General de Salubridad. La que sigue, bueno, en el 71 se hizo una adición a la fracción 16 del artículo 73, precisamente para esto de las atribuciones del Consejo General de Salubridad, fue, si no me equivoco, una base cuarta, sí, la base cuarta, que es muy importante para el tema ambiental, que está desde el 71 y que no... Yo no tengo noticia de que se haya usado. Bueno, por el gobierno, y estoy seguro de que por parte de la sociedad civil organizada, como le dicen, no lo hacen, ¿no? Porque, bueno, pues no es... Los abogados únicamente leen el artículo de ahora, con la reforma de 2011, únicamente leen hasta el artículo primero, ¿no? Que es el de derechos humanos, y como ahí se agota todo el... Como los derechos humanos agotan todo, pues no alcanzan a llegar al 73, y menos a la fracción 16, y menos a la base cuarta. Bueno, las medidas que el Consejo ha puesto en vigor en la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo, o degenera la especie humana, eso está desde el texto original, así como las adoptadas para prevenir y combatir la contaminación ambiental. Esto es lo nuevo. Medidas adoptadas para prevenir y combatir la contaminación ambiental le dan estas atribuciones al Consejo General de Salud de Unidad en 1971. Serán después revisadas por el Congreso en los casos en los que le competan. ¿Por qué? Porque son disposiciones generales y que nadie más revise, que puede sacar de forma inmediata cuando se encuentran de alguna contingencia o algún hecho que lo amerite, ¿no? Estas atribuciones no se utilizan y están desde el 71, pero la base está desde la Constitución original. Hay muchísimos casos pues muy graves, ¿no? De daño ambiental, de afectaciones ambientales muy graves, donde el Consejo podría actuar y no requeriría de la autorización del Presidente ni la previa autorización del Congreso, sino que podría actuar motu proprio y por sí mismo, ¿no? Con medidas que pueden ser bastante efectivas. Y no lo ha hecho. Y yo siempre pienso eso, por ejemplo, con los compañeros del Salto Jalisco, ¿no? En el Río Santiago. Bueno, ahí la situación es tan grave, tan grave, que la única medida que podría tener cierto efecto, ¿no? Y bueno, hasta donde se pueda, porque ahí realmente es que ya no se puede, pues sería precisamente una medida como esta. Pero bueno, en casos mucho más cercanos, ¿no? Bueno, más... donde la afectación ha sido más reciente, como por ejemplo en el caso del Río Yaqui, bueno, no nos explica por qué no se utilizan estos instrumentos, ¿no? Que el gobierno tiene. No se usan. Y por supuesto, los abogados en esos casos, pues no pelean por aquí, pelean siempre por derechos humanos, ¿no? ¿La que sigue, por favor? Bueno, esta es muy larga, esta ya vamos a ir muy rápido. En el 76 hay una reforma al artículo 27, en donde le ponen más atribuciones, en donde se van integrando, lo que van sumando son la idea de desarrollo sustentable, ¿no? Esa palabra va apareciendo en la Constitución y se va poniendo en múltiples reformas. Esa, digo, aquí no me voy a detener ahora porque es muy largo esto, ¿no? Junto con las que ya tenía. ¿La que sigue, por favor? Bueno, también se empiezan a distribuir competencias. En esta del 76 fue la de asentamientos humanos. Entra la expresión asentamientos humanos a la Constitución. En el artículo 27, que fue el que pasamos rápido, en el artículo 73, que es la fracción 29C, y también hay una reforma importante en el artículo 115, la fracción cuarta y quinta, que tiene también que ver con el tema de asentamientos humanos. Ahí es donde entra esto a la Constitución, que después será recogido y regulado ya en las leyes ambientales que van a ir apareciendo, ¿no? Pero, bueno, asentamientos humanos es la reforma del 76 en la Constitución. En el 83 hay una serie de reformas muy importantes ya en el gobierno de Miguel de la Madrid. Por ejemplo, ahí es donde entra el derecho a la salud en el artículo 4º constitucional. Antes no estaba el derecho a la salud reconocido, ¿no? Aunque, a mí me parece también que lo podíamos nosotros obtener de la interpretación vinculada de ciertos artículos. Pero, bueno, no estaba expresamente reconocido el derecho a la, dice la Constitución mexicana, a la protección de la salud, ¿no? Aquí se establece, ¿no? En el 83, con el Miguel de la Madrid, no lo leo, me imagino que todos lo, todos lo conocen muy bien y saben que en ese artículo hay tres elementos muy importantes. el derecho a la protección de la salud, el tema de la distribución de competencias en cuanto a salubridad general, ¿no? Que pues resulta ser muy importante porque, por ejemplo, los temas de promoción a la salud en la Ley General de Salud entran en la salubridad general. Y si uno no entiende qué es eso, pues no lo puede entender. Es muy difícil entenderlo otro, ¿no? Y el otro tema que es muy importante es el de acceso a los servicios de salud. a los servicios de salud. Son las tres cosas importantes que se dicen en el artículo que es lo que reformó Miguel de la Madrid en el 83. Y luego, bueno, ya viene en el artículo 25, es donde empiezan a meter el tema del medio ambiente, ¿no? Y también las palabras estas de sustentabilidad, ¿no? O sustentable. Bueno, aquí no está. Lo que metieron fue lo de medio ambiente. Cuidando su conservación y el medio ambiente. En la reforma del 83. Y también se reforma el artículo 115 que es el de la organización de los municipios. Y se le dan ciertas atribuciones a los municipios para que expiran normas, bandos, reglamentos de buen gobierno, ordenanzas, etcétera, ¿no? Y ahí uno de los temas que ellos pueden meter pues es, por ejemplo, el del agua potable y el alcantarillado o el tema de la limpia, los panteones, el rastro, ¿no? En un principio así fue como entraron. Ahorita vamos a ver porque hubo posterior reformas donde también les dan competencia en temas ambientales a los municipios para expedir normas generales. Bueno, la que sigue es, bueno, en la fracción quinta en esa misma reforma del 83 a los municipios es donde también meten el tema del uso de suelo, ¿no? Que ahora es muy importante para... Es uno de los pequeños obstáculos que las comunidades le pueden poner a los proyectos de infraestructura que están apareciendo por todo el país el tema del uso de suelo. Eso le compete a los municipios. Y muchas veces cuando las dependencias federales ya entregaron todos los permisos faltan varios. Entre esos, unos que no le competen son los de uso de suelo, ¿no? Porque si el uso de suelo no coincide con la actividad para la cual se otorgó el permiso para una obra de infraestructura, la que sea, pues ahí hay un problema porque no pueden ejecutar la obra. Y ese permiso todavía hoy los da el municipio. Sin embargo, les digo que hace un mes era, en la Cámara se presentó una reforma a todo esto y lo que querían es que ya no fuesen los municipios los que dieran los permisos, los que hicieran los cambios de uso de suelo, ¿no? Sino que eso quitárselo a ellos y que ya lo dieran las instancias federales. Lo cual lo que quiere decir es que quitarían una posibilidad muy pequeña y muy endeble para defenderse pero que sigue estando ahí, ¿no? Afortunadamente no pasó así y se logró más o menos frenar pero la idea es quitarles esa atribución a los municipios. Bueno, el tema del uso de suelo, las licencias y permisos para construcción y, ah, bueno, esto de participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas, ¿no? En fin, la que sigue, la siguiente reforma es una del 87 que también tiene que ver con el artículo 27 constitucional y lo mismo, tiene que ver con evitar la destrucción de los elementos naturales, el tema de sustentabilidad, etcétera, ¿no? Ahí no me detengo. Una reforma, ahí mismo se hizo en el 87 una reforma al artículo 73 a la misma, bueno, a la 29, a la fracción 29-11 que tiene que ver con la distribución de competencias en materia de protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico. Ese es importante porque sirve de base para la que en ese momento era la ley de la materia, ¿no? La ley ambiental que ahorita la vamos a ver, pero ese era el fundamento jurídico del que ya le dije, bueno. También en este año, el 87, otra reforma a la fracción sexta del artículo 73 que en ese momento la fracción sexta se refería a la asamblea de representantes del Distrito Federal y le daba atribuciones para emitir normas generales que tienen que ver con materia ambiental. No me meto más, eso después lo reformaron, se fue todo el tema del Distrito Federal al artículo 122 hasta la reforma de principios de este año en donde saben que se supone que ya no hay Ciudad, no, ya no hay Distrito Federal sino Ciudad de México y todas las parrabasadas implicadas en esa reforma. Bueno, luego en el 1993 hubo una reforma ya al artículo 122 que es lo mismo sobre el Distrito Federal y las competencias de la asamblea para legislar en temas relacionados con medio ambiente, ¿no? También en esa misma reforma pero en la fracción 9 del artículo 122 se estableció un mecanismo de coordinación entre el Distrito Federal y entidades que sean y otras entidades federativas para que se pusieran de acuerdo sobre cómo regular diferentes temas entre ellos asentamientos humanos, protección del ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico, transporte, agua potable, en fin, ¿no? Que son temas que tienen relevancia para las cuestiones ambientales. Ya en el 96 otra reforma constitucional también en el artículo 122 en el mismo sentido, ¿no? Pero ya ahí lo único que hace es ordenar un poco más el asunto que era un desastre la manera en la que estaba regulado anteriormente a esta última reforma, ¿no? Pero bueno, no cambia, es más o menos el mismo sentido con estos contenidos ambientales, asentamientos humanos, construcción, etcétera, construcciones, edificaciones. Para el 99, es hasta el 99 donde aparece ya en la Constitución, en el artículo 4to, el párrafo 5to, el derecho a un medio ambiente adecuado, ¿no? Derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Como les decía, eso no quiere decir que antes de eso no se pudiese pelear, exigir el derecho a un medio ambiente, un medio ambiente sano o adecuado, ¿no? Sin embargo, bueno, es hasta ese momento en el 99 cuando lo ponen en la Constitución. Después lo van a corregir porque para acomodarlo con los tratados internacionales, aquí decía medio ambiente adecuado, ¿no? Lo que dicen los tratados internacionales es medio ambiente sano. Después lo corrigen para arreglar esto. Bueno, también en el 99 hay una modificación al primer párrafo del artículo 25 constitucional que es donde se habla de la rectoría del Estado del desarrollo nacional, ¿no? Que se supone, antes decía en la reforma del 83 que tenía que ser integral. Ahora, en esta reforma del 99 dice también que tiene que ser sustentable, ¿no? No solamente integral en términos territoriales sino que también tiene que ser sustentable y eso también porque hay tratados internacionales, conferencias internacionales en las que participó México en donde se insiste mucho en la idea del desarrollo sustentable, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde entra ya nuestro país a nivel constitucional todo el debate en torno a qué es el desarrollo sustentable. Muy tarde, o sea, más de 20 años después de que se empezó a debatir esto en los foros internacionales, ¿no? Hasta el 99 en esa misma fecha otra modificación pero ya en el artículo, bueno, no, ya en el 99 pero ya en diciembre del 99 una modificación en el artículo 115 constitucional que de nuevo tiene que ver con las atribuciones de los municipios para expedir normas generales, ¿no? Más o menos es lo que ya les había contado pero ahora se suma el tema de las aguas residuales que no había aparecido y también uno muy importante que es ahora dos problemas muy grandes que tienen los municipios ahora en México. el tema de las aguas residuales, ¿no? En parte muchos de los ríos de nuestro país están contaminados porque se volvieron alcantarillas, ¿no? Ahí es a donde mandan todas las aguas residuales, ¿no? Es un gran problema y el otro gran problema que tienen los municipios no lo pueden enfrentar es, bueno, si no lo echamos ahí, ¿dónde? Otro gran problema que también tiene que ver con esta reforma del 99 es el que tiene que ver es el relativo a no solo la limpia, ¿se acuerdan? Les dije antes introdujeron lo de limpia, ya no solo limpia, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. El tema de los basureros, ¿no? Bueno, pues es un tema, es otro de los temas con los que los municipios tampoco pueden, ¿no? Es imposible, hay muchísimos, muchos problemas con los basureros, Sobre todo con esto de que, pues, unos lugares mandan su basura a otros, ¿no? Y se las intercambian y la van moviendo para un lugar para otro, ¿no? Y estamos hablando de basura más o menos común, pero el problema viene cuando son pues los residuos tóxicos, ¿no? Ese es un súper problema que tenemos en, digo, aquí en la Ciudad de México es un problema todos los días, pero bueno, ahora se presentó un caso, me ha llegado la compañera, venía para la conferencia, la compañera de Guadalajara, me iba a llegar ahorita, ya había llegado pero se fue a las oficinas que están en las doctores, se equivocó, entonces bueno, ahorita llegar a la compañera que está llevando el asunto de las televisiones analógicas, ¿no? Y todo lo que se implica, bueno, esos son desechos muy tóxicos que por ejemplo los municipios no tienen capacidad para gestionar, pero bueno, tampoco las entidades federativas pueden hacerlo y saben que el gobierno federal tampoco y eso porque nadie lo puede hacer, no hay manera de deshacerse de eso, la única forma de deshacerse del plomo que viene de los tubos de rayos catódicos y del aparato mismo que tiene una serie de compuestos persistentes que no se pueden degradar fácilmente, bueno, la única manera de hacerlo es o los compactan y los entierran o bien la otra es mantenerlos en bodegas gigantescas. ¿Qué hacen? ¿Aquí en México? Bueno, aquí fue un problema, fue un problema aquí porque no había un plan, luego no había un programa, luego no había presupuesto, por supuesto hubo mucho dinero por medio de las pantallas que dio el gobierno, no tenían las empresas que ganaron las licitaciones, pues no tenían ni la capacitación ni tampoco los recursos técnicos de la infraestructura para gestionar todo esto, sino que no se sabe todavía cómo fue que lo ganaron, dijeron que habían presentado documentos y resulta que no había los documentos, total, en los hechos ¿qué es lo que sí sucedió? Pues que el gobierno, algunas las recolectó el gobierno en los centros de acopio que puso por aquí y por allá y mucho de eso se hizo porque se metieron las demandas, bueno, ahí las fueron recogiendo pero después de eso no sabían qué hacer, no sabían qué hacer, entonces muchas de esas terminaron en basureros al aire libre en donde simplemente iban y las aventaban y el problema precisamente es que cuando tú haces eso las revientas y puedes reventar el tubo de rayos católicos que traen que es donde viene el plomo y el plomo se abre y sale y eso es precisamente lo que es más tóxico de todo esto, pues ese fue el procedimiento que hicieron ellos y la otra que sucedió fue que la gente como recibió su pantalla o como dijo bueno, pues es que esas ya no me compro yo mi propia pantalla plana, tiro las otras grandotas, pues las tiraban en donde se les ocurría en la esquina de las calles que es algo muy común que sucede sin saber lo que eso implica realmente esas televisiones grandotas las analógicas pues tienen todavía vida útil y se pueden seguir utilizando si tienen el codificador y eso es lo que se tenía que haber propuesto pero como era un negocio pues le entraron y aceleraron lo de las pantallas planas y mandaron a la fregada la propuesta de meter los codificadores en fin si ustedes tienen teles de esas no las tiren porque no hay forma el gobierno no sabe qué hacer con ellas y más bien fomenta que se esté contaminando y que la intoxicación general más bien úsenlas o pónganlas como adorno o alca denle algún uso eso es lo mejor que pueden hacer porque no hay otra manera de tratarlas y bueno también les digo las pantallas nuevas tampoco hay plan de gestión porque tienen un plazo de vida y no hay plan de gestión para cuando ya no las usen entonces también eso es basura electrónica altamente tóxica que no sabe qué hacer no sabe qué vamos a hacer y son millones de televisiones analógicas fueron más de 48 millones lo que se estimó que se les hizo la gente de ellas y de estas nuevas pues también son millones el gobierno repartió más de repartió 10 millones ¿no? más todo lo que compró la gente para sustituir esas otras televisiones y lo que se sigue comprando ¿no? México es el el principal productor de pantallas planas ¿no? entonces parte del negocio viene por ahí pero bueno ese no es el tema ahora bueno también bueno otra modificación a la fracción quinta del artículo 115 que tiene que ver con las competencias de los municipios pero es en el sentido que ya comenté en agosto de 2001 se modifique el artículo segundo constitucional seguramente todos lo saben lo que se conoce como la reforma en materia de derechos y cultura de las comunidades indígenas y ahí bueno uno de los de los párrafos que quedan como parte de la autonomía que se le reconoce a las comunidades indígenas tienen como objetivo o como materia conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta constitución bueno en octubre de 2011 diez años después se adiciona al párrafo tercero el artículo cuarto constitucional el artículo cuarto constitucional es uno de los artículos que se les llama como de miscelánea ¿no? es un artículo donde bueno no sabes dónde poner algo y lo metes ahí ¿no? y normalmente los temas de derechos humanos que ahora dicen que son derechos colectivos o de interés legítimo en fin pues los avientan los han aventado históricamente ahí están ahí van a encontrar un montón de derechos que van desde el tema de la salud y el medio ambiente ahora hasta el tema de la alimentación y el agua pero que también pasa por ejemplo por el tema del derecho a la cultura o el derecho al deporte y al ocio ¿no? ahí también está el tema de la familia o el interés superior de la niñez en fin ahí pueden contar de todo en este artículo cuarto en este caso la reforma de octubre de 2011 era por el tema del derecho a la alimentación toda persona les voy a pedir un favor porque me distraigo apáguenos ¿no? por favor que ya no hay varios que suenen y me distraigo y estoy de buen humor pero de un rato me pongo las manos toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad en esa misma fecha en 2011 un segundo párrafo se adicionó un segundo párrafo a la fracción 20 del artículo 27 y dice el desarrollo rural integral y sustentable que eso es lo que se agrega a que se requiere el párrafo anterior también tendrá entre sus fines que el estado garantice el avance suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca este artículo estos cambios ¿no? que parecen como pues muy de derechos humanos y muy progre déjenme decirles que son artículos con base en los cuales más bien lo que han intentado impulsar desde que los metieron pues es el tema de los transgénicos cuando uno conoce los juicios ¿no? y participa y ha leído los documentos sabe que las justificaciones que utiliza la empresa en las manifestaciones de impacto ambiental la forma en la que contesta las demandas en fin ¿no? pues es precisamente apelando a que ellos contribuyen al interés público con los transgénicos porque de esa manera se puede garantizar el derecho a la alimentación ¿no? esa es una de las formas y hay un montón si ya digo irán apareciendo y iré comentando las que vayan apareciendo hay muchas maneras de manipular esto de los derechos humanos bueno pues las empresas lo saben manipular y lo utilizan así esto del derecho a la alimentación ¿por qué? porque está redactado de una manera que muchas veces no alcanza como a distinguirse meten lo de primero hacen menos lo de alimentación nutritiva ¿no? y de calidad y más bien le dan más fuerza al tema de la suficiencia ¿no? y después reducen lo de nutritivo bueno pero es que lo de nutritivo requiere interpretación ¿no? entonces hay manera de acomodarlo para que los transgénicos también sean nutritivos y lo de calidad bueno dice bueno pues si nosotros nos aprueban todos los permisos y la Secretaría de Salud la COFEPRIS nos dice que sí y la Semarnade lo que le toca nos dice que sí bueno es porque son productos de calidad además como compiten en el mercado pues la competitividad es también una condición de calidad en fin en fin ustedes deberían de conocer qué es lo que sucede en los juicios ¿no? para saber todas las marmetas que hacen los abogados de las empresas para justificar cosas como los transgéneros ¿no? bueno en febrero de 2012 otra modificación en el artículo cuarto constitucional que es donde cambia del derecho de decir que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado a decir que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar ¿no? y bueno luego ya viene lo que sigue es nuevo una innovación en esta reforma el Estado garantizará el respeto a este derecho el daño y el deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley ese es el fundamento de la ley federal de responsabilidad ambiental que no existía es muy reciente ¿no? eso de nuevo ahí viene todo un procedimiento para cómo exigir a las autoridades o a terceros el pago por los daños o la puesta en peligro de derechos ambientales o de bienes relacionados con el medio ambiente ¿no? que se causen por sus actividades eso no quiere decir que antes de esa ley no se pudiese pelear eso por supuesto que sí nada más que se tenía que pelear por vía civil con base en el código federal de procedimientos civiles en el código civil federal y a partir de algo que se llama responsabilidad objetiva de ahí viene la responsabilidad ambiental solamente que ahora lo distinguieron porque se especializó la materia ¿sí? en la ambiental pero desde antes se podía hacer es más ahora si no meten esa se pueden ir también por la vía civil por esto de la responsabilidad objetiva también por ahí se puede hacer por supuesto todo esto son temas que los abogados de derechos humanos en temas ambientales no conocen porque no suenan como derechos humanos ¿no? esto que les digo bueno toda persona tiene derecho al acceso disposición y saneamiento del agua esto también es lo otro nuevo que pone ¿no? saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente salubre aceptable y asequible bueno también muchos ¿cómo les digo? o elejeros derechos humanos derechos humaneros de ONG pues saltaron brincaron y a veces siguen hasta en éxtasis porque se promulgó esta reforma al artículo 4º constitucional donde se reconocía el derecho humano al agua bueno desde antes también se podía pelear el derecho humano al agua ¿no? varios de los artículos que hemos sido que les sigo presentando muy rápido ya hablaban sobre el tema del agua ahora se hace esta reforma se pone ahí explícitamente el derecho humano al agua con ciertas características lo celebran mucho está bien nada más que bueno a pesar de eso los casos donde se pelea contra la contaminación de ríos por la reparación o por el despojo de agua ¿no? el caso de los yaquis pues son casos que siguen siendo procesos fracasados ¿no? a pesar de que ahí está el derecho humano al agua lo cual significa que el que esté ahí no nos garantiza nada ni aunque diga todas esas características que ahí dice que tiene ¿no? incluso yo más bien lo que les diría es que esta reforma con este mismo texto literalmente lo que hace es preparar el camino para que se apruebe la ley general de aguas porque el proyecto de ley general de aguas está basado en el derecho humano al agua tal como aparece aquí y lo que necesitaba era un fundamento más sólido y es este para eso sí sirve bueno el estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases ¿cuál base? digo ¿cuál ley? pues la ley general de aguas cuando habla de bases nos habla de una ley general acuérdense bueno si no nos acuerdan enténense las leyes que tienen que ver con los temas ambientales incluso la misma ley con los temas de salud ¿no? siempre se llaman lo que hay siempre se llaman leyes leyes generales por eso es ley general de salud ley general de equilibrio ecológico y protección al ambiente ley general de vida silvestre ¿no? y así varias más que hay ahorita veremos algunas bueno esto de ser leyes generales quiere decir que son leyes marco leyes marco para la actuación de las autoridades en los distintos niveles de gobierno o en las distintas competencias territoriales y por materia que tienen ¿sí? porque una cosa son las autoridades federales otra cosa son las autoridades locales otra cosa son las autoridades municipales y si me apuran otra cosa son las autoridades tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas ¿no? y equiparados por los barrios de la Ciudad de México que son varios y que también se defienden entonces son diferentes autoridades y todas ellas tienen competencias distintas estas en la materia ambiental o en la materia de salud por ejemplo por poner dos casos que son cercanos ¿no? entonces lo que se requiere ahí son leyes que distribuyan las atribuciones que cada autoridad tiene los tiempos las competencias territoriales las materias y todo eso es lo que viene en la ley general de salud y en la ley general de equilibrio ecológico y protección del ambiente junto con muchas más cosas ¿no? pero se llaman generales porque distribuyen las competencias ¿no? en algunos casos bajo lo que se llaman como figuras competencias coincidentes o bien como competencias concurrentes eso ya ya no me meto bueno el estado el estado garantizará este derecho la ley definirá las bases apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos estableciendo la participación de la federación las entidades federativas de los municipios lo que les decía así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines otra nota sobre la ley general de aguas y que también lo pueden aplicar ya desde la ley de aguas nacionales que está vigente ahora en todos los despojos de agua que sucederán y que han sucedido que están sucediendo y que vienen todos los despojos de agua pues no van a no crean ustedes que van a ser unilaterales en todos van a tener la oportunidad de participar las personas que van a ser despojadas algunos participarán abandonosamente porque están coludidos con el gobierno y tienen intereses en eso les ofrecieron alguna migaja y ya la aceptaron son los que traicionan el proceso o bien los otros que no quieren los van a obligar a participar o sea el despojo va a ser con participación de ustedes sea por la vía administrativa normal de que los llamen y vayan a un foro y ahí vean y les expliquen o les den información esa o sea por la vía de lo que ahora está de moda también que son las consultas para pueblos y comunidades indígenas que también los compañeros que trabajan desde perspectiva de derechos humanos acompañando procesos colectivos de defensa del territorio y protección del medio ambiente también están muy emocionados por las consultas cuando a mí más bien me parece desde hace varios años que las consultas son mecanismos que legitiman con la participación social la política de despojos que impulsa el gobierno mexicano de entrada piensen ustedes digo no no es el tema hoy de consulta pero piensen ustedes que esas consultas no tienen efectos vinculantes entonces digan que sí o digan que no pues no importa porque la autoridad es la que decide la misma que en un principio dio el permiso ilegal lo que hacen es que como ese acto de autoridad era ilegal en un principio porque no les preguntaron bueno bueno les preguntamos después cumplimos con el trámite subsanamos y ya no pasa nada la consulta se supone que tendría que ser antes de la proyección antes de elaborar el proyecto mismo sin embargo todas las consultas las hacen después cuando ya está casi casi que consumado el acto y es muy difícil la reparación ¿por qué? pues porque no es que sean tontos y entiendan no entiendan que tiene que ser antes y la hacen después o se confundan no es que sean tontos lo que sucede es que de lo contrario no pueden asegurar las inversiones de las empresas que vienen a hacer los proyectos tienen que hacer si ustedes dicen bueno pues si ven están promoviendo la inversión en México gobierno mexicano que promueve la inversión en el extranjero vente invierte no sé qué pero bueno parte del procedimiento es que hay una consulta con la comunidad que puede ser afectada y ellos puedan decir si sí o si no ustedes creen que ese nivel de incertidumbre es algo que va a dejar dormir a los empresarios por supuesto que no ellos tienen que venir con la inversión segura y tienen que venir ya con con una ganancia especulativa ya más o menos calculada y con ciertas garantías de que la pueden lograr o sea no van a venir aquí para para jugársela a ver si los indígenas de quién sabe dónde quieren o no quieren la represa o quieren o no quieren el fracking o lo que sea no van a venir así entonces bueno está pensado para que opere de esa manera bueno la otra es en 2013 en el artículo 25 constitucional que es el de rectoría del desarrollo nacional también se suma además del tema de la de la competitividad ¿no? que es algo muy importante para que fue algo de este gobierno y que ha sido muy importante no me va a dar tiempo de explicar mucho eso bueno también se insiste mucho en ligar de la competitividad con los temas de desarrollo sustentable ¿no? esa es una reforma de junio de 2013 en diciembre de 2013 también el artículo 25 esta es la reforma energética ahí también hay algunas adiciones ¿no? en relación con el desarrollo industrial sustentable por ejemplo ¿no? que incluya vertientes sectoriales y regionales incluso si ustedes revisan el decreto de reforma constitucional esto es lo que quedó en el artículo 25 desarrollo industrial sustentable pero en el decreto de reformas en los artículos transitorios hay varias referencias al tema ambiental incluso de las leyes reglamentarias que salieron ahorita vamos a ver una pues hay una que se dedica específicamente al tema de medio ambiente pero específicamente en la materia de hidrocarburos ¿no? si ustedes leen la ley de hidrocarburos también hay un capítulo para eso en fin incluso se creó un órgano específico para ese tema ahorita lo vamos a ver es una comisión que se hizo bueno esa es la reforma energética ya en enero de 2016 la reforma del distrito federal que lo que constituye un consejo de desarrollo metropolitano que también es el que se encarga de asentamientos humanos protección al ambiente preservación y restauración del equilibrio ecológico transporte agua potable drenaje recolección tratamiento y disposición de derechos sólidos y otras ¿no? esa es la última la última reforma constitucional que ha habido que tiene que ver con los temas con los temas ambientales como pueden ver de ahí no he llegado a la legislación ambiental ahí nada más es la constitución después de eso habría que ver no hay que bajarse a la legislación ambiental después de eso a lo que hay que ir es a cómo la suprema corte de justicia ha interpretado las normas constitucionales en materia ambiental porque la jerarquía de las normas en nuestro país no es la constitución y luego las leyes y tampoco es la constitución y luego los tratados acaba de salir hace un par de meses una resolución que ahora es tesis aislada pero se convertirá en jurisprudencia de la suprema corte de justicia en donde dice que lo que sigue de la constitución o al nivel de la constitución es la jurisprudencia que los ministros de la suprema corte emiten lo cual es muy peligroso porque ahora resulta que los ministros pueden casi casi que legislar pero a nivel constitucional en lo siguiente que hay que fijarse es en los criterios de la suprema corte de justicia sobre normas ambientales después de eso que hay que ver lo que hay que ver si son los tratados de derechos humanos pero no todos los tratados de derechos humanos que tienen que ver perdón los tratados internacionales pero no todos sino solamente aquellos que tienen que ver con derechos humanos que son varios los de materia ambiental y de salud son varios y cuando digo tratados también hay que incluir no solamente los tratados hay que incluir el derecho internacional en general porque hay muchos otros documentos que no son tratados y hay una gran diferencia porque los tratados si tienen fuerza vinculante y los otros no los otros tienen fuerza nada más como orientadores bueno luego de eso pues no hay que ver el resto de tratados internacionales lo que hay que ver y también es parte de este nuevo criterio de la corte son la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos porque ahí también hay criterios y son criterios que en los casos en los que está involucrado el Estado mexicano son obligatorios en los casos donde no está involucrado son orientadores para los tribunales nacionales entonces ese es el orden que hay que seguir cuando uno estudia los temas después de eso ya podemos bajarnos a las leyes pero no todas las leyes ¿por qué? porque en primer lugar lo que va son las leyes generales ¿no? y en eso en el tema ambiental pues es la ley general de equilibrio ecológico y protección al ambiente ¿no? junto con muchas otras ahorita las vamos a ver leyes generales después de las leyes generales y ya con con este esqueleto que trazo dentro a lo que sigue después de las leyes generales lo que tenemos que estudiar son por un lado las leyes federales que son varias por ejemplo la de responsabilidad ambiental es una ley federal pero hay varias más ¿no? que tienen que ver con esto por ejemplo la ley de organismos genéticamente modificados de bioseguridad de organismos genéticamente modificados es una ley federal y hay muchas más que tienen que ver con los temas ambientales bueno esas son leyes federales que únicamente establecen las atribuciones para órganos federales por eso no son generales porque las generales son para federales para locales y para municipales las federales son exclusivamente para órganos federales entonces es una distinción muy importante y no tienen la misma jerarquía ¿no? distinguen por ahí y van bajando después de las leyes que encuentran reglamentos y los reglamentos son muy importantes porque si bien las leyes las expiden el poder legislativo el congreso las cámaras o como le quieran decir los reglamentos ya no los reglamentos los expide el ejecutivo el gobernador o el presidente de la república y los reglamentos son los que especifican desarrollan ¿no? con mayor minuciosidad lo que dicen las leyes en general entonces son muy importantes porque muchas veces se contradicen y muchas veces los reglamentos establecen cosas que no establecen las leyes y eso es muy importante cuando uno participa en un proceso real de defensa ¿no? legal digamos porque esas contradicciones pueden salvar una comunidad bueno después de eso pues hay un montón de ordenamientos de normas administrativas que existen y podríamos llegar incluso a los contratos que celebran el gobierno mexicano con empresas ¿no? las concesiones incluso las licitaciones en fin hasta lo más concreto que son las sentencias ¿no? las sentencias también son normas y es muy importante que las conozcamos ese es todo un lado y del otro lado después de las leyes generales lo que tenemos que mirar cuando nos referimos a las entidades federativas pues son esa cosa que llaman las constituciones locales que supone que ahora la Ciudad de México también tendrá una desde mi perspectiva las otras nunca la han tenido y la y la Ciudad de México tampoco la va a tener aunque le llamen así le llaman así porque no entienden bien de qué es de lo que están hablando ¿no? pero bueno tenemos que mirar las constituciones locales y luego de las constituciones tenemos que ver las leyes locales los reglamentos locales las disposiciones administrativas locales y luego las sentencias de los tribunales locales todo eso es lo que hay que estar estudiando todo eso todo ese conjunto de normas y criterios y actuaciones de autoridades es lo que constituye propiamente el derecho ambiental ¿no? por eso les decía que pensar que se reduce toda la legislación ambiental es un problema y pensar que que no hay normas ambientales también es otro problema porque son muchísimas normas ambientales las que existen a nivel federal pero luego cuando uno se va allá a nivel local pues resulta que hay pues todas las entidades federativas cada una tiene su propia regulación y tienen sus propias sentencias porque tienen sus propios tribunales y no termina ahí ¿eh? porque además los municipios como ya hemos visto también pueden emitir normas en materia ambiental y realizan actos de autoridad en materia ambiental cuenten cuántos municipios hay o sea más de 3.500 ¿no? yo fui a hablar de saber bien porque vi que estaba en el documento que volví a estudiar que se mandó ahí a la a la al organismo este del TLCAN ¿no? pero bueno son más de 3.500 municipios que también tienen normas y llevan adelante ejecutan actos en materia ambiental o sea realmente todo eso es un cúmulo impresionante ¿no? de normas ambientales bueno eso para que para que chequen ahorita digo van a ver por qué insisto tanto por qué me detengo tanto en eso ¿no? bueno voy a pasar ahí rápido algunos datos curiosos la palabra sustentable ligada a desarrollo o actividades económicas aparece en 7 ocasiones en el texto actual está en 7 veces la palabra ambiente o ambiental aparece también en 7 ocasiones en el texto actual la palabra ecológico aparece en 4 ocasiones en la constitución ¿no? lo pueden buscar es muy sencillo son nada más algunos números ¿no? que realmente pues dicen muy poco pero como muchos piensan que muchos defienden que la constitución está atravestada por una perspectiva ambiental pues pasarle los números reales pues muchas veces les baja ese optimismo que tienen ¿no? que yo creo que es falso bueno algunos antecedentes legislativos ¿no? que esto es muy rápido en el 71 apareció la primera ley ya propiamente en materia ambiental que fue la ley federal para prevenir y controlar la contaminación ambiental ahí estaba muy pensado únicamente que girara en torno al tema de la contaminación pero la contaminación es solamente un tema dentro de las problemáticas ambientales si ustedes revisan la ley general la ley actual ¿no? van a ver que lo de contaminación es un apartado dentro de muchas más cosas ¿no? bueno luego en el 82 aparece la ley federal de protección de protección al ambiente ya en el 88 aparece lo que es la ley actual que ha tenido varias reformas unas más importantes que otras que es la ley general de equilibrio ecológico protección al ambiente bueno yo ahí hice algunas anotaciones bueno es muy importante también aquí antes de que se me pase que nosotros nos fijemos además de todas las normas que ya les he estado contando cómo están organizadas cuando revisemos el tema de los tratados internacionales que no son de derechos humanos en materia ambiental pues son los tratados de libre comercio ¿no? la mayoría de ellos son tratados más en general de integración económica una forma de integración económica son los tratados de libre comercio bueno es muy importante que lo revisemos porque hay un montón de normas que sí tienen impacto en los temas ambientales ¿no? y que tienen relevancia incluso en el TLCAN ¿no? uno de estos dos acuerdos paralelos que se hicieron uno es en materia laboral y el otro es en materia ambiental y hay toda una institucionalidad en la cual uno puede recurrir para reclamar que tiene una eficacia jurídica limitada porque no tiene fuerza vinculante pero sí sirve políticamente sí sirve mediáticamente sí aclara mucho el trabajo en el proceso jurídico y además para las personas que son afectadas sobre todo pues es muy importante que alguien las escuche y que una institución de relevancia incluso una institución internacional como puede ser esta prevista en este acuerdo paralelo del TLCAN pues les responda algo y les digan ¿saben qué? tienen razón y su gobierno sí hace todo eso que ustedes están denunciando ¿qué hace? y es muy chistoso ver cómo el gobierno se encohecha y también hace circo, maroma y teatro para no responder o responder como que sí está haciendo lo que no hace ¿no? bueno una caracterización completa de todo este marco jurídico pues implica también que nos fijemos en el derecho anglosajón ¿no? en el derecho de los Estados Unidos porque ¿hacia dónde apunta como tendencia general todo el conjunto de reformas que han venido sucediendo en nuestro país incluso los criterios mismos de la Suprema Corte de Justicia incluso el tema que seguramente han escuchado también de los juicios orales pues todo eso apunta ¿no? a una integración jurídica ¿no? de los sistemas de impartición de justicia y de los sistemas normativos de Estados Unidos con el mexicano hacia allá va y hacia allá es hacia donde hay lo apuntando y lleva muchos años caminando hacia allá si no me creen lo de juicios orales es muy claro pero una cosa más clara las normas lo que se llaman las normas ¿no? o bueno las normas oficiales mexicanas o las normas mexicanas que prevé la ley de normalización ¿no? metrología y normalización la ley federal de metrología y normalización revisen algunas de esas normas en materia ambiental de salud o lo que quieran revísenlas y busquen si hay parecidos con normas en Estados Unidos bueno pues muchas son las mismas y no solamente con Estados Unidos sino como esas son esas normas técnicas son normas son normas globales digamos ¿no? para muchos para muchas cuestiones para el intercambio para las medidas los pesos etcétera entonces son normas globales pero muchas de ellas impulsadas por el gobierno de Estados Unidos o bien por empresas que tienen capital su capital base es norteamericano en fin entonces las normas técnicas que son normas muy importantes que son normas generales pero que no emite el Congreso las cámaras sino que son normas que emiten el poder ejecutivo las secretarías de cada materia ¿no? y en donde pueden participar incluso particulares claro los particulares que participan ahí son las empresas involucradas en cada materia ¿no? esas son las que hacen las normas técnicas son muy importantes y es otro de los ejemplos de integración muy fuerte que hay del derecho mexicano con el derecho norteamericano bueno además la forma en la que se están resolviendo los juicios no solamente por el formato este de juicios orales sino los mecanismos de resolución de controversias paneles internacionales arbitrages internacionales etcétera bueno todo eso también tiene mucho que ver con el sistema anglosajón entonces es muy importante conocerlo y el otro punto que también es muy claro y tiene muchos años avanzando los despachos las consultorías que llevan los asuntos grandes del gobierno o de muchas de las empresas en los temas ambientales y en muchos otros pero bueno ahora temas ambientales esos despachos no son despachos mexicanos son despachos norteamericanos que parte de lo que están demandando por supuesto es la homologación de los sistemas jurídicos para que ellos cada vez menos dependan de los abogados o de los bufetes de abogados mexicanos y sean los despachos gringos las firmas gringas quienes lleven los asuntos desde allá y que los bufetes mexicanos los abogados mexicanos simplemente sean pues la mano de obra del trabajo jurídico de eso se trata y así es como ha avanzado el negocio y eso está ya muy claro digo no se ve pero uno que está en el ambiente yo lo veo todos los días porque son con esos compañeros con los que me toca convivir en mis clases y por aquí y por allá entonces eso ha avanzado muchísimo los abogados mexicanos son los que hacen la talacha y bueno los de las universidades públicas son los que hacen la parte más sucia de toda la talacha porque por supuesto los de la Ibero los de la Panamericana y tal en fin pues ellos son los que se asocian con los despachos norteamericanos los de la libre los de las universidades públicas son los que tienen que hacer la tarea sucia eso también ha avanzado mucho bueno en las que sigue son los temas de los programas de gobierno ¿no? aparece uno para el periodo de Cerillo 95-2000 Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales fíjense cómo va cambiando ahí se reconoce que la mayoría de las normas expedidas son aplicables al sector industrial y que muy poco se hace para regular otro tipo de actividades como son los procesos productivos agropecuarios y de utilización de recursos naturales bueno ya para el siguiente periodo ¿no? 2001-2006 que es FOX el mismo Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales ya incluye programas operativos para la CONAGUA la CONAFOR y la CONAM la CONAGUA es la Comisión Nacional del Agua ¿no? la CONAFOR es la forestal y la CONAM que es la de áreas naturales protegidas reconoce este programa que sectores productivos completos continúan desregulados ella utiliza la expresión desregulados la ganadería la agricultura la actividad forestal la pesca el turismo todos ellos eso era hace más de 10 años todo eso hoy está copado tomado secuestrado aniquilado en muchos casos bueno ahorita lo vamos a ver un gran rezago en el manejo de residuos sólidos y así sigue pero porque hay un negocio detrás de eso así mismo reconoce que no se fomenta la aplicación de tecnologías limpias y no se atienden compromisos internacionales relacionados con los bonos de carbono o las etiquetas verdes todo esto último también es un negocio que ya ahora ya está en apogeo en ese momento se quejaban de que no lo habían explotado ahorita ya está todo eso es lo de la red más o el red plus bueno el programa sectorial de medio ambiente y recursos naturales 2007-2012 que este ya es con Calderón y en donde participa ya no solo la secretaría ya era la Semarnat sino también la CONAM la CONAFOR el INE el Instituto Nacional de Ecología en ese entonces la PROFEPA que es la Procuraduría de Protección al Ambiente la CONAGUA y el IPTA que es el del agua insiste en una visión transversal de la Política Ambiental incluye conceptos como Capital Natural Servicios Ambientales aquí es donde por primera vez se empieza a hablar de eso se propone elevar este es Calderón por eso quitó lo de la moratoria que había de pactos o contra los transgénicos es que por eso la quitó pero lo dijo desde el principio se propone elevar al 100% las actividades relacionadas con la liberación del ambiente de organismos genéticamente modificados eso está en el programa lo dijo en el primer año de gobierno estaba ahí en un documento que es una norma jurídica válida así como integrar el tema de los derechos humanos en el sector ambiental o sea ¿qué creen? que es cualquier cosa que se haya hecho la reforma constitucional donde se pone derecho a un medio ambiente sano ¿ustedes creen que es casualidad? ¿ustedes creen que haber dejado la reforma de derechos humanos de 2011 con la que cacarean tantos es casualidad? no es ninguna casualidad desde el gobierno se vino impulsando que se utilizara para hablar de los problemas ambientales el discurso de derechos humanos desde ahí se vino impulsando así como se ha metido el tema de la consulta eso ha sido desde el gobierno desde el gobierno lo han venido impulsando y muchos abogados que según son acompañan procesos colectivos y me los topo muy seguido bueno pues muchos ellos también trabajando en el gobierno desde allá es que tienen la consigna de impulsarlo y lo impulsan en las comunidades o cuando escriben sus artículos en el periódico bueno luego ah sí el tema de derechos humanos lo mismo que la perspectiva de género y la atención a pueblos indígenas todo eso son cosas que el propio gobierno ha impulsado que nosotros lo manejemos como si fuese nuestro discurso programa sectorial de medio ambiente y recursos naturales 2013-2018 o sea del tontito de Enrique Peñanito habla de capital natural ya he hablado de economía verde esto es increíble habla de economía verde y de empleos verdes eso de economía verde y empleos verdes tiene mucha historia en documentos recientes lo de empleos verdes son algunas de las conferencias plenarias de la OIT y de los paneles especiales que tiene la Organización Internacional del Trabajo es donde se ha reivindicado mucho esto de los empleos verdes muy ligado a las empresas verdes la economía verde y todo eso que tiene mucha más historia pero lo de los empleos verdes pues es de yo lo empecé a ver en la OIT como de 2008 para acá pero bueno esto lo recoge Peña Nieto en el programa sectorial de medio ambiente actual reconoce que la economía mexicana es ambientalmente no sustentable por lo menos ¿por qué? dice que hay un aumento de las emisiones de dióxido de carbono la contaminación atmosférica de la generación de residuos de la descarga de agro residuales y el estrés hídrico a la vez que hay una disminución de la cobertura de bosques de la cubierta de bosques y selvas también dice que hace falta reforzar la inspección y procuración de justicia la profepa habría que ver si es lo que se necesita la profepa que tiene tantos digo en algunos casos habrá funcionado y qué bueno que pasó así porque para eso está pero en muchos casos y los compañeros de esta gaby ¿verdad? de Tepoztlán la profepa vaya por lo menos mientras yo estuve colaborando muy de cerca con los compañeros de Tepoztlán la profepa nunca se acercó a hacer nada al contrario se esporo nada mucho bueno habría que pensar si no valdría la pena por ejemplo plantear la existencia de un tribunal especializado en temas ambientales dentro del poder judicial bueno ahorita lo vemos eso el manejo y administración de las áreas nacionales protegidas la CONAM que bueno pues sirve para muy poco y para nada por ejemplo el caso ahorita que se está hablando mucho del nevado de Toluca pues sí le quitaron la categoría precisamente para poder explotarlos para eso fue que lo hicieron otro caso que también es muy importante en la ley de hidrocarburos una de las excepciones que hay y de los pequeños obstáculos que se tienen para la explotación de los hidrocarburos para la imposición de una servidumbre legal de hidrocarburos por ejemplo es precisamente que el territorio sea un área natural protegida ay dice no bueno ya nos salvamos no lo que pasa es que es muy fácil quitar la categoría de área natural protegida las quitan y las dan o sea no hay ningún problema con eso es un trámite y el gobierno hace los trámites entonces para el gobierno es muy fácil hacer el trámite y quitar la categoría entonces pues tampoco se emocionen mucho tendrán seis meses más de vida que los de al lado que no son área natural protegida pero nada más ¿no? no eso no los va a salvar bueno el tema de la investigación aplicada con el INEC ahora es Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y el INTA que es el de la tecnología del agua se insiste mucho en este programa en el aprovechamiento del territorio a través del ordenamiento ecológico algo en lo que no se había insistido tanto antes y es muy importante hay un ordenamiento general del territorio nacional ¿no? pero también hay ordenamientos en cada entidad federativa cada gobernador cuando entra tiene que presentar uno pero también en cada municipio debe haber uno y también hay regionales hay un montón hay una cifra no la traigo no recuerdo pero son muchos hay muchos ordenamientos ecológicos del territorio ¿no? son importantes porque otra manera de defenderse que hemos utilizado y que puede funcionar es que si bien la secretaría o las dependencias aprueban el proyecto de infraestructura que sea desde petróleo o minería hasta alguna cosa con agua lo que quieran y ellos dan todos los permisos dan las autorizaciones de impacto social bueno de las evaluaciones de impacto social las autorizaciones de las manifestaciones de impacto ambiental y todo lo que haga falta pues también es cierto que hay otros procesos hay otros permisos que siguen procesos paralelos y sin los cuales no se puede ejecutar la obra ya les puse el ejemplo hace rato del cambio de uso de suelo que en muchas ocasiones le compete al municipio en otras ya no pero en muchas les compete a los municipios bueno en el caso de los ordenamientos del territorio puede haber contradicción puede ser que el proyecto se apruebe por las dependencias pero que no esté contemplado en el ordenamiento del territorio nacional o que no esté contemplado en el ordenamiento territorial de la entidad federativa o que no esté contemplado en el ordenamiento regional o que no esté contemplado en el ordenamiento del municipio o sea hay muchas posibilidades de que haya contradicción ahí y si no está contemplado en alguno eso es algo que también se puede hacer valer en el juicio ¿no? y eso es muy importante y muchas veces no se le pone atención y hay que ponerle mucha atención porque saben que ellos sí le están poniendo atención si alguno ha tenido oportunidad de participar en las mesas donde las mesas donde se supone que hay participación social para elaborar estas cosas pues sabrá cómo se hace yo he podido estar ahí nada más que me tocó estar con gente que era muy buena onda ¿no? los compañeros en Morelos en Morelos por ejemplo el señor que está encargado de estuvo encargado de hacerlo ahí en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos ellos lograron y es el único caso que yo conozco ellos lograron que su ordenamiento ecológico del territorio de la entidad federativa dijera que estaba prohibida la minería metálica ¿no? y eso fue muy importante porque con base en eso pudieron se pudieron bloquear actividades de algunas de las mineras que estaban en el Estado ¿no? en fin pues así tiene su relevancia ¿no? fijarse en lo del ordenamiento territorial bueno se reconoce que el cumplimiento de la normatividad ambiental es un área vulnerable de la gestión ambiental por la insuficiencia de recursos humanos financieros y de infraestructura debiendo enfocar su fortalecimiento tanto en los aspectos estructurales como formativos y de capacitación e institucionalización de los recursos humanos los seres humanos que son recursos así como en la adopción de tecnologías que permitan expandir las acciones de inspección y vigilancia y mecanismos e instrumentos para una respuesta experta y oportuna bueno eso es lo que dice el programa de Peña Nieto la que sigue por favor el marco jurídico son puras leyes no las alcanzan a ver pero son un montón de leyes que puse ya mencioné varias la de equilibrio ecológico la de salud la ley agraria que es muy importante la de desarrollo rural sustentable la ley general de desarrollo forestal sostenible con esa hacen muchos negocios la ley federal de sanidad ambiental la de sanidad vegetal la de aguas nacionales que también ya mencionamos la de pesca y acuacultura sustentables la ley general de asentamientos humanos la ley de industria eléctrica la de energía geotérmica la de hidrocarburos la ley minera la de bioseguridad la de caminos y puentes la de cambio climático la de residuos bueno la de zonas marinas mexicanas hay una muy importante ley de vertimentos en las zonas marinas mexicanas de vertimentos entonces es para ver qué mierda y cuánta mierda se puede tirar en el mar la ley general de turismo también es una de turismo es una cosa rapaz esas son leyes sustantivas yo hice una clasificación nada más para efectos de platicar con ustedes otra leyes de procedimiento la ley de planeación es muy importante que nos fijemos en la ley de planeación la ley federal de metrología y normalización es la que te regula lo de las NOMS y las normas oficiales y las normas oficiales mexicanas muy importante porque eso es la que todas las cuestiones técnicas ese es su marco la ley de expropiación fundamental porque ese es un instrumento para poder llevar adelante los proyectos esta otra la ley federal de zonas económicas especiales esa se la sacaron de la manga estuve buscando el fundamento constitucional es complicado pero bueno como se considera que la zona económica especial es un área prioritaria del desarrollo nacional esa expresión si existe en la constitución si no me equivoco es el artículo 26 constitucional área prioritaria para el desarrollo nacional entonces ese es el fundamento del cual se agarran pero esta zona así con este nombre zonas económicas especiales no está en la constitución entonces habrá que ver porque muchos de los problemas que vienen en los siguientes años es precisamente por la aplicación de esta ley que es nueva es nueva acaba tiene poco que salió entonces muchos de los problemas que vienen es por la aplicación de esta ley entonces habrá que ir pensando más allá de los derechos humanos cómo podemos impugnar esto bueno la ley federal de procedimiento administrativo que es la ley marco para los procedimientos que lleva a cabo la autoridad administrativa las leyes orgánicas y de competencia la de la administración pública que es donde aparecen las dependencias la de entidades para estatales porque hay muchos organismos que son precisamente eso entidades para estatales la de esta por ejemplo la de la ley de los órganos reguladores coordinados en materia de energética esa es muy importante porque a lo mejor no saben pero vaya uno de los instrumentos más híjoles con muchos límites pero importantes que tenemos en nuestro país es precisamente el juicio de amparo el juicio de amparo tiene una ley es 103 del artículo 103 107 de la constitución ¿no? hay algunas otras disposiciones muy recientes con estas reformas que aparecen en la constitución para regular cosas muy específicas del juicio de amparo como por ejemplo en materia de telecomunicaciones ¿no? bueno pero también hay una ley que es la ley reglamentaria del 103 y el 107 que es la ley de amparo y se supone que ahí es donde debería estar todo lo relativo al amparo bueno resulta que con las reformas recientes especialmente la de telecomunicaciones y esta energética en esta ley hay un artículo que dice que tratándose del tema de hidrocarburos no procede la suspensión del juicio de amparo lo cual quiere decir que si ustedes están metidos en algún problema relacionado con hidrocarburos y meten la demanda y piden la suspensión e incluso pueden ustedes garantizarla y todos los requisitos de eficacia que pide la ley bueno pues no va a proceder porque en esos casos en materia de hidrocarburos no hay suspensiones van a tener que chutar todo el juicio sin que se suspenda la obra o el acto de autoridad que sea del caso ¿no? así va a tener que ser entonces bueno ese hay que atacarlo porque ese es un artículo contrario a la constitución por todos lados una anécdota muy rápida uno de mis profesores que es el abogado de Pemex nos estaba contando salió una resolución de uno de estos órganos contraria a Pemex y él dijo bueno pues yo defiendo a Pemex ¿no? entonces yo voy contra yo voy contra ese acto contra esa resolución pero impugno la norma que le da fundamento que es ese artículo de esta ley que habla de la suspensión bueno pues mete el amparo y se enteran los jefes y le hablan ¿sabes qué? tienes que desistirte de la demanda o sea quita la demanda porque si no la quitas pues te vas tú y tuvo que quitar la demanda ¿no? para no impugnar esta norma que es contraria a la constitución y que eso impide digamos el acceso a la justicia porque no te permite que no te permite hacer valer una medida cautelar que al final de cuentas es la que puede permitir que la materia del juicio subsista hasta el final que es la suspensión ¿no? entonces bueno lo tuvo que hacer entonces imagínense si Pemex siendo Pemex y el abogado de Pemex no lo pudo hacer ¿qué es lo que les espera a los demás compañeros que están metidos en estas cosas? digo yo estoy muy preocupado porque ahorita estoy trabajando con lo del gasoducto de Tuxpantula y precisamente este es el problema ¿no? al que nos vamos a enfrentar si hay como hacerle pero de nuevo no les va a alcanzar los derechos humanos tienen que estudiar un poquito más bueno también está la ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas por todo lo que tiene que ver con el tema de consulta que ya dijo la Corte que es la autoridad competente para realizar las consultas hay un protocolo y hay un montón de cosas que nos vale la pena que revisen hay otras leyes que son de responsabilización hay muchísimas más yo nada más puse algunas ahí más o menos significativas la ley federal de responsabilidad patrimonial del Estado ustedes pueden hacer una defensa a través del juicio de amparo y a otros medios hasta una acción colectiva si quieren ustedes quieran bueno a lo mejor pierden a lo mejor ganan a lo mejor no ganan todo lo que querían y la reparación no se puede les dan una compensación una ejecución sustituta de la sentencia no sé pueden pasar muchas cosas bueno o simplemente les dan un amparo para efectos que son amparos para que como hubo un error en el procedimiento lo repongas y ya que lo repones pues el acto de autoridad se limpia toda la porquería que traía se purifica y ya se la quita puede pasar todo eso en los juicios de amparo en las acciones colectivas y en otras cosas que hagan pero esta ley esto de la responsabilidad patrimonial del Estado una vez que ustedes logran demostrar que el Estado actuó de manera irregular realizó un acto de autoridad irregular y que eso provocó un daño y se logra establecer el vínculo ustedes pueden demandar al Estado por esto de la responsabilidad patrimonial ahí por supuesto lo que están peleando pues no es que el goce de su derecho que fue violentado ni muchas otras formas de reparación que puede haber ahí lo que están peleando es dinero contra el Estado y es mucho dinero muchas de estas demandas que ya se han tramitado y que se han ganado pero esas las tramitan los abogados de las particulares no los de las ONGs de derechos humanos y no los abogados de las públicas yo los asuntos que conozco son de los de los abogados de las lomas y son asuntos donde la corte ha dado así los más jodidos son 60 millones de pesos son de 300 millones para arriba esto de la reparación patrimonial ahí es donde hay que presionar ahí es donde hay que apuntar bueno la ley federal de responsabilidad ambiental que ya platicamos un poco esa ley aún no es una cosa que no les dije tiene ya cuando uno la va leyendo al principio dice que buena ley pero cuando uno la va leyendo te das cuenta de que la empresa puede cambiar las sanciones puede intercambiarlas o puede compensarlas ¿no? hay muchas trampas que las empresas pueden hacer para que al final de cuentas no las sancionen ¿no? puede pagar para que no entiendan paga para que no las sancionen o sea es una ley muy tramposa porque al final de cuentas le pone precio a la reparación del daño y la bloquea en muchos sentidos lean les va a gustar mucho hay una ley especial que es la de responsabilidad civil por daños nucleares ¿no? hay una ley de energía nuclear en nuestro país problemas clave que todo esto que he contado es para llegar a este punto problemas clave ¿qué es lo que yo veo que sí es problema? les digo el problema para mí no es que no hay normas y el problema para mí no es que no es tanto que no se apliquen esas normas porque no existen ¿no? les voy a contar que es los problemas que yo veo que hay en general ¿no? ya con este panorama muy rápido muy general que les he dado porque es imposible verlo de otra manera en una sesión de unas horas primero el desarrollo de una normatividad ambiental adecuada a la acumulación salvaje de capital está muy claro que las reformas todas estas normas las que les conté y muchas otras se crearon o se fueron modificando a lo largo de poco más de 30 años ¿no? que son los 30 años que coinciden casualmente con la imposición de la política económica neoliberal con la captura el secuestro del Estado mexicano de las instituciones públicas de nuestro país por los gobiernos neoliberales que son los operadores políticos y los gestores de empresas transnacionales muchas de ellas la gran mayoría de capital norteamericano y gran parte petrolero ¿no? que hasta ahora es que han logrado triunfar con la reforma energética de 2013 bueno la tendencia la tendencia se apunta a que estas leyes en lugar de proteger de velar por interés público o de proteger los derechos fundamentales de las comunidades y la población ¿no? en los temas ambientales más bien lo que se ve es como que le han ido allanando el camino a la acumulación de capital a la intervención a las inversiones de estas empresas ¿no? y a las actividades que en concreto que llevan a cabo nuestro país eso es lo que se puede ver como una tendencia ¿no? bueno ya falta mucho más tiempo porque eso nada más es una ponencia ¿no? otro problema el carácter abigarrado y turbio de la normatividad jurídica de la gestión ambiental y del ejercicio del derecho medio ambiente sano así como de las correspondientes obligaciones y deberes a cargo del Estado en tanto garante de la reproducción social ¿no? digo yo se los conté traté de contárselos más o menos de forma ordenada pero entre ustedes y parece un caos ¿no? porque uno son tantas normas y por aquí y por allá y las interpretaciones es tremendo ¿no? entonces entrarle es bien difícil y están muy torcidas nada más léanse la la de la ley de bioseguridad y díganme que le entienden ¿no? no sé o a ver este digo todos algo Sofía léanse la de residuos ¿no? a ver qué le pueden entender ¿no? o sea son muy difíciles son leyes muy complicadas ¿no? la ley general de equilibrio y cológeno pues tiene tantos temas bueno la ley general de salud o sea gente que estudia eso no la lee ¿no? ¿y no la quiere leer? bueno es muy difícil entonces moverse en ese terreno ¿no? de las normas ambientales tanto para exigir el cumplimiento de derechos como para que el Estado mismo cumpla tiene muchas formas de hacerse tonto en el cumplimiento pero es también porque las normas están muy torcidas y se presta para interpretaciones muy dispares ¿no? el tema de la lo que yo llamo la desregulación ambiental selectiva si, si creo que hay una desregulación ambiental ¿no? pero eso hay que pero eso es mucho más complejo que decir que no hay normas ambientales o simplemente desregulación ambiental yo creo que el problema es mucho más complicado ¿por qué? a ver y empecemos vamos desde el principio está claro que hay un montón de normas ambientales ¿no? ¿cómo ante eso podemos decir que hay una desregulación ambiental habiendo tantas normas ambientales? yo eso no lo entendía me decía no, a ver me decía no es que la desregulación ambiental bueno, sí pero eso lo dice seguramente porque tú no sabes que hay todo esto ¿no? bueno, son muchas normas ambientales y se sostiene que hay una desregulación ambiental ¿cómo es posible? yo creo que eso es posible pero es una desregulación selectiva muchísimas normas ambientales pero en todas ellas lo que se establece ¿no? la regulación concreta ¿no? el contenido concreto de esas leyes ambientales o normas ambientales lo que sí permite es que muchas actividades queden los procedimientos sean más o menos flexibles las actividades queden más o menos libres para que las empresas se puedan mover pero todo eso requiere una regulación ¿cómo se los digo? la desregulación requiere un marco jurídico que la establezca ¿no? la desregulación tiene que estar regulada de alguna manera y sí está regulada ¿no? son un montón de normas que sí abren unas canchas gigantes y unos huecos de discrecionalidad para las autoridades administrativas que pasan muy rápido de la discrecionalidad a la arbitrariedad y para que también se muevan ahí en un ámbito de impunidad muy amplio las empresas como la ley federal de responsabilidad ambiental ¿no? o como estas restricciones al juicio de amparo las medidas cautelares en el juicio de amparo o a los efectos de la sentencia de amparo o a la procedencia del juicio de amparo ¿no? de la demanda de amparo bueno todo eso existe así ¿no? pero no es nada más que estén desreguladas porque te enfrentas al cúmulo de normas no es así nada más es que están todas esas normas que regulan detalladamente muchas cosas ¿no? pero en medio de eso también van dejando los caminos abiertos para que pasen los únicos que pueden pasar porque son normas que únicamente se le aplican a determinados sujetos no a todos no a nosotros como personas físicas así en lo individual ¿no? comunes sin capital ¿no? no a comunidades indígenas sino a determinados sujetos se les aplican esas normas donde hay boquetes ¿no? tremendos esas son las empresas y ese es el gobierno que gestiona para las empresas ¿de acuerdo? el aumento de los niveles de riesgo ambiental jurídicamente permitido a partir del incremento de los niveles de riesgo socialmente tolerables esto es muy importante y opera también en varias de las de las leyes relacionadas con los temas ambientales y de salud vaya el cuerpo humano resiste hasta un límite ¿no? tiene un límite de tolerancia para todas las porquerías que comemos o para todo lo que circule en el ambiente ¿no? para el agua contaminada que bebemos hay un límite y después de ese límite se empieza a enfermar y se muere ¿no? bueno o sea hay límites de lo socialmente tolerable ¿no? ¿qué es lo que han hecho? que en la normatividad ambiental de salud etcétera le suben los límites dicen bueno es que esto no es tanto exagera ¿no? si se puede beber el agua con tantos contaminantes la ley por ejemplo la ley general el proyecto de ley general de aguas contemplaba eso bueno o sea es que si tiene tanto así pues no hace daño entonces se puede beber ¿no? o lo de los los alimentos que tienen trazas de transgénicos está graduado y el precio va por la cantidad de materia de contaminación que contenga la miel por ejemplo hay gradaciones y de eso depende el precio ¿no? si es pura pues es orgánico y si no es convencional y el precio va cambiando bueno entonces el cuerpo puede aguantar hasta cierto límite pero ellos lo que hacen es que le suben el límite y en todos los casos y eso está muy claro en las normas técnicas ahí es donde aparece mucho esto están por encima de lo que los seres humanos o la sociedad puede tolerar los límites que la ley permite están por encima de lo socialmente tolerable ¿eso qué quiere decir? pues que el veneno nos puede entrar por todos lados y nos entra por todos lados y el gobierno mexicano dice que está bien porque puede aguantar ¿no? y si no aguanta pues seguramente debe tener un sistema de salud muy efectivo ¿no? para alivianar a todos los que se pongan mal o sea ahí hay una cosa muy negativa muy negra ¿no? que tiene que incluso se podría configurar hasta como como genocidios porque son prácticas sistemáticas aprobadas por el gobierno en normas ¿no? ese tema es muy importante ¿no? ¿qué más? contradicciones insalvables entre los principios y reglas del derecho ambiental bueno si uno leen hay una profesora muy famosa Tania no sé qué bueno ya están grabando ¿no? tiene sus libros y todo trabaja allá por Guadalajaco bueno principios ¿no? el derecho ambiental en principios se llama su y ahí viene un montón de principios hay conferencias en Youtube donde hablan los principios bueno uno dice que si podías podría ser un mundo diferente ¿no? con esos principios algunos porque otros son muy sucios eso de compartir ganancias y esas cosas pero bueno compartir beneficios pero si uno compara digamos los buenos principios ¿no? con las reglas específicas que ya existen en las normas en las normas de materia ambiental pues resulta que la regulación concreta que existe muchas veces contradice los principios los pone en suspenso o francamente los niega los obstaculiza ¿no? una cosa así sencillita ¿cómo se llama la ley en la materia? la ley se llama ley general de equilibrio ecológico y protección al ambiente ¿no? bueno hay un montón de disposiciones en esa ley ¿no? y en otras leyes que tienen que ver con los temas ambientales que simplemente hacen imposible la idea misma de un equilibrio ecológico pregúntense ustedes si la ley de hidrocarburos donde se permite el fracking pues eso puede coincidir con el equilibrio ecológico ¿no? o pregúntense ustedes si ¿por qué existe la ley general de responsabilidad ambiental? porque de entrada se sabe que hay riesgos y que hay daños ¿no? que los daños sí se pueden actualizar los riesgos se pueden actualizar y asumen la forma de un daño bueno pues hay que preguntarse si esa ley tendría sentido si no hay otras leyes en donde se establecen las actividades que precisamente generan el riesgo o producen el daño a ver esas otras leyes que permiten actividades que pueden tener estos efectos pues esas leyes están en contra de la protección al ambiente ¿no? esas actividades son contrarias a la protección del ambiente hay algunas contradicciones muy fuertes es más si lo quieren sacar de la no solo de lo normativo sino a los hechos fácil la política económica neoliberal en el capitalismo mexicano subordinado a los Estados Unidos ¿no? todo lo que implica eso eso es incompatible con el equilibrio ecológico y la protección del ambiente por sí misma toda la normatividad que tiene que ver con las políticas económicas neoliberales que no me voy a detener porque es muchísimo simplemente eso hace enugatorio el título mismo de esta ley ¿no? que es el título recoge los principios fundamentales la protección del ambiente y el equilibrio ecológico el capitalismo neoliberal no puede coincidir con el equilibrio ecológico y todos los días yo voy a empezar a utilizar palabras vocabulario técnico voy a contener y todos los días evita la protección del medio ambiente ¿no? todos los días ataca al medio ambiente entonces bueno pues eso se hace se hace imposible es contradictorio entonces estamos llenos de buenos deseos que son los principios pero la regulación los anula y muchas veces cuando ya se presenta un caso concreto en tribunales pues a veces no basta no basta no basta el principio y la ponderación y no sé qué o sea muchas veces lo que gana es que bueno el principio se restringe y lo que se aplica es la regla ¿no? bueno las condiciones precarias para el ejercicio del derecho humano medio ambiente sano y las limitaciones de sus garantías bueno condiciones precarias pues tienen que ver con la situación en la que nos encontramos nosotros ¿no? tanto la precariedad laboral pero también toda el la propia devastación ambiental pregúntenle a los compañeros del salto ¿cómo es luchar desde la barbarie desde vaya desde un lugar que que está hecho mierda ¿no? pregúntenle ellos ¿cómo es luchar y organizarse y articularse desde ahí? es bien difícil ¿no? bueno sí precarización laboral pero también de las condiciones ambientales materiales naturales en las que vivimos ¿no? pero también culturales intelectuales o sea todo eso lo dificulta mucho el hecho de que estemos embobados ¿no? con con la televisión o consumiendo porquería y todo tipo por todos lados bueno eso también nos afecta el hecho de que estemos enfermos por vivir en una ciudad tan contaminada como esta por utilizar todos los días el agua de mierda que tenemos que utilizar en esta ciudad por respirar la porquería que respiramos en esta ciudad bueno eso nos ayuda o no para defender o no nuestros derechos pues yo creo que eso nos va mermando mucho en la defensa de nuestros derechos al final del día a lo mejor ni nos acordamos porque estamos muy ocupados en cómo sobrevivimos al día siguiente ¿no? y el otro aspecto pues no hay medios adecuados para defender los derechos como el del medio ambiente ¿no? en el juicio de amparo uno tiene que hacer circo, marrón y teatro para medio entrarle ¿no? y plantearlo es muy difícil ni siquiera con esto del interés legítimo alcanza para eso ¿no? es bastante complicado las acciones colectivas pues tienen muchos límites entre otros que están pensadas como un negocio ¿no? un negocio también para los grandes bufets de abogados ¿no? me refiero no me refiero a las financieras y demás que claro que sí me refiero a las ambientales están pensadas para eso si no vean quiénes son los despachos que llevan esos asuntos de acciones colectivas ambientales ¿no? son despachos que incluso llevan asuntos de narcotraficantes ahí en la zona metropolitana de Guadalajara ¿no? bueno y así muchos casos pero lo que quiero decir los medios que tenemos los instrumentos jurídicos que tenemos para proteger el derecho humano o medio ambiente sano o el derecho a la salud tienen muchas deficiencias sea porque tienen límites para la procedencia sea porque sus efectos tienen límites sea porque hay un montón de obstáculos durante el juicio o por lo que ustedes quieran incluido el asunto de que no hay abogados especializados hay muy pocos abogados especializados en los temas ambientales ¿no? y ojo si hay algunos especializados y que más son sin imaginación ni creatividad ni compromiso social pero que sí son buenos para pelear por el estado de derecho ¿no? pero son abogados que más bien los enseñaron a que ellos pues tenían que estudiar para en algún momento trabajar en el gobierno ¿no? y desde ahí pues sacar adelante trámites y lo que le hiciera falta ¿no? como burócratas si les iba mal pero si les iba bien a lo que tenían que aspirar era convertirse en abogados corporativos o en consultores de empresas y esos son los que hacen las manifestaciones de impacto ambiental los recursos los que contestan las demandas etcétera etcétera de esos hay muchos que son los mercenarios y más o menos saben y hay algunos que son muy buenos muy muy buenos yo de lo que hablo le digo de ellos pues no me quejo porque están del otro lado de lo que yo me quejo es que hay muy pocos abogados especializados y con compromiso social para participar apoyando a las comunidades a los colectivos organizaciones espacios que tienen que enfrentarse todos los días a los diferentes proyectos que ponen en riesgo o dañan las condiciones ambientales y de salud de las cuales viven de eso hay muy poco porque no nos educaron para eso y los que hay pues resulta que de lo que nos hablan desde su ONG ¿no? preocupada por bajar financiamientos y ser oportunistas y colocarse con la fotografía y demás de lo que nos hablan son de los derechos humanos y muchos de esos compañeros lamentablemente y es vergonzoso no saben mitigar y no saben preparar no saben meter una demanda ni preparar las pruebas ¿no? tienen muchas carencias técnicas y eso es de todos los días cuando se trabaja de este lado ¿no? y es muy lamentable a mí me gusta mucho decirlo públicamente para que para que se se escuche se entienda alguien que esté involucrado lo capte y trate de seguir estudiando ¿no? porque no alcanza así como estamos es muy complicado hasta con eso tenemos que estar lidiando bueno el desmantelamiento progresivo del régimen de propiedad social muchos de los frenos que hay para los grandes proyectos pues es porque existen ejidos y comunidades sagranes y que en eso coinciden comunidades indígenas ¿no? por eso miren simplemente la propiedad social es casi el 60% del territorio nacional todavía ¿no? y ahí pues no es coincidencia que ahí sea donde están las mejores tierras o donde están los bosques o la riqueza los recursos naturales entonces ¿hacia dónde va el ataque que lleva adelante el Estado representando al capital? pues el ataque va hacia esos territorios son esos territorios los que quieren controlar y a los que quieren saquear ¿no? a los que les quieren sacar toda la riqueza que haya son justamente esos territorios por eso el choque ha sido tan fuerte en los últimos años ¿no? no es que ahora se vea más porque hay internet y redes sociales no, no es que esa es una tontería ahora se ven más porque hay muchísimos más y claro hay más recursos para darles difusión pero ahora se ven más porque en efecto hay más como resultado de estar llevando adelante estas políticas económicas durante tantos años ¿no? entonces bueno un bastión muy importante han sido las comunidades agrarias los ejidos ¿no? que coinciden muchas veces digo con las comunidades indígenas entonces el ataque pues ha sido sistemático también para aniquilar eso que es uno de los triunfos de la revolución mexicana que es uno de los puntos de vanguardia de la constitución de 1917 ¿no? bueno tres monstruos jurídicos de Enrique Peña Nieto que son las tres cosas más feas que yo he visto en este sexenio en estos temas la servidumbre legal de hidrocarburos prevista en la ley de hidrocarburos es un Frankenstein no es servidumbre yo creo que es ilegal ¿no? es una figura que en la cual conjuntaron todas las figuras posibles todo lo que se les ocurra contratos todo tipo de contratos expropiaciones no sé todo tipo de actos de autoridad que ya se utilizan pero cada uno por separado y que están previstos en diferentes leyes y a las cuales puede recurrir el Estado para apropiarse o para controlar un territorio todo eso lo metieron en la figura de la servidumbre le llamaron lo metieron en esa figura y le llamaron servidumbre legal de hidrocarburos pero no es servidumbre la servidumbre es una figura específica ¿no? muy concretita que tiene que ver con la vecindad y la necesidad de dos terrenos que son colindantes y no tiene que ver con esto que hicieron ahora esto lo copian de la legislación colombiana pero aquí le harán un nivel diferente realmente aquí fueron muy creativos los legisladores mexicanos ¿no? el cuate este que era de la Sedanto que estuvo en la procuraduría ¿cómo se llama el procurador cuando lo de Ayotzinapa? ok Murillo Murillo ese fue el que anduvo impulsando todo esto ¿no? si sabían que fue también el que impulsó lo de la reforma de derechos humanos lo de las acciones colectivas ¿no? para todos los que aplauden esas las impulsó bueno servidumbre legal de hidrocarburos es muy difícil defenderse en contra de eso muy difícil o sea únicamente procede el juicio de amparo indirecto y es muy complicado muy difícil tampoco hay suspensión ahí no hay nada es muy difícil ¿no? bueno la otra las zonas económicas especiales que ya medio les decía algo pues también se las sacaron de la manga y diseñaron divisiones territoriales por encima de las divisiones políticas que ya existen y por encima de divisiones naturales y por encima de divisiones socialmente reconocidas por comunidades y demás se las sacaron de la manga inventan nuevas divisiones territoriales las cuales les permiten aprovechar mejor un conjunto de recursos de infraestructura recursos naturales capacidades técnicas etcétera que se tienen por región ¿no? esos son los conflictos que vienen si no han leído la ley leanla porque está muy complicado ¿no? ahí me parece que no hay tantas restricciones para proceder en contra pero bueno yo hasta ahora no conozco un caso de eso ¿no? no me ha tocado hasta en ninguno entonces no estoy seguro de cómo de cómo vaya a avanzar pero es muy grande lo de las zonas económicas especiales esa ley la otra pues son las resoluciones recientes de la Suprema Corte de Justicia de noviembre del año pasado en relación con los derechos de pueblos y comunidades indígenas ¿no? específicamente por el tema de la consulta en los mayas ¿no? con los mayas en la península de Yucatán porque se estaba disputando derechos de fondo como medio ambiente como salud como el agua y la alimentación incluso si quieren ¿no? trabajo y otras cosas estaban argumentando bueno la Suprema Corte le dio la vuelta a todo eso y se fue por lo que era más sencillo no entrar al tema de fondo los asuntos de fondo que son la vulneración de esos derechos por la siembra comercial de organismos genéticamente modificados en este caso la soya por tiempo indefinido y tolerante a glifosato no se va por ahí sino que dice bueno pues está eso que es un problema que está ahí la OMS ha dicho esto y lo otro como que sí puede ser peligroso pero bueno nosotros lo que vamos a hacer es decidir por el tema de la consulta es decir por el tema no derechos sustantivos sino derechos de procedimiento ¿por qué? son comunidad indígena tenían derecho a que se les consultara de manera previa a que saliera el permiso ya quedó constatado que no se les consultó entonces yo ordeno que se les consulte porque la consulta ahí pueden ellos ejercer su derecho de audiencia está confundiendo dos cosas que no tienen nada que verlo ahí pueden ejercer su derecho de audiencia y ahí es donde tienen que hacer valer sus derechos el de información el de participación ahí es donde se va a demostrar si los transgénicos afectan o no a la salud y al medio ambiente y que si el agua y los mandan a que hagan consulta ¿no? se repone el procedimiento para que se haga consulta mientras tanto el permiso queda suspendido una vez que se lleve a cabo la consulta no tiene efectos vinculantes entonces iba a decir otra término técnico entonces pues no importa ¿no? porque la autoridad administrativa es la que va a decidir al final de cuentas una vez que se haya llevado a que adelante la consulta independientemente de su resultado pues el permiso va a recobrar su vigencia y ya entonces Monsanto que en este caso es la empresa pues va a seguir trabajando y usando el permiso como él quiera ¿no? bueno es muy grave porque resuelve de esta manera pero además por otra cosa en el derecho internacional aplicable a los derechos de comunidades indígenas y también en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos especialmente en el caso de la sentencia de la comunidad de Saramanca se distinguen muy claramente los casos que son de consentimiento de los casos que son de consulta se distinguen hay algunos casos que son de consulta y que son muy abiertos cualquier acto administrativo legislación que los pueda afectar etcétera y hay algunos otros casos enunciados que es donde se requiere el consentimiento por ejemplo cuando el proyecto implica desplazamiento forzado de la comunidad entre otros ¿no? pero está claro que son dos situaciones diferentes consulta y consentimiento que esta está abierta y que esta tiene hay una lista de cuáles son los casos ¿no? con la fusión de que se abra pero es más restringido la Corte Interamericana reconoce eso y dice bueno en algunos casos se va a requerir consulta pero en otros casos no basta con la simple consulta porque la consulta no es vinculante sino que lo que se requiere es el consentimiento y lo que tiene que ser previo libre e informado es el consentimiento no la consulta como lo que acadean los ONG de derechos humanos sino el consentimiento ¿ok? bueno el consentimiento tiene unas hipótesis la Corte Interamericana en el caso Saramaca en lista 7 si no me equivoco y dice además todos aquellos casos en donde haya un impacto significativo para la comunidad ¿no? propietaria original del territorio no sé qué entonces lo deja abierto pero hay que ver caso por caso si también se puede aplicar se requiere el consentimiento sin ese consentimiento pues no pasa el proyecto ese sí tiene fuerza vinculante no como la consulta ¿no? en cambio dice bueno y otros casos donde simplemente hará consulta en los casos de México ¿qué es lo que ha pasado? desde el caso de las Barrancas del Cobre en Chihuahua pasando por el caso de los Yaqui Cherán que es el caso más importante que no entra en esto pero es uno de los antecedentes es el caso que mejor se ha podido defender y los casos lamentables en la península que para mí son lamentables aunque los compañeros en que han ganado yo trabajo en el caso de Quintana Roo no en Yucatán ni en Campeche yo creo que no ganaron ellos dicen que ganaron bueno lamentable para el caso de la península de Yucatán estas resoluciones porque la Suprema Corte de Justicia en México ya dijo que como es condición que los pueblos indígenas sean propietarios del territorio para que proceda el tema del consentimiento ¿no? lo cual no es exactamente así como en México el par fíjense como le dan vuelta a un párrafo histórico vaya un párrafo fundamental una norma fundamental del constitucionalismo social mexicano del siglo XX el primer párrafo del artículo 27 constitucional dice que la propiedad originaria es de la nación entonces dice la corte bueno originalmente es de la nación y la nación se entiende que el estado la administra entonces pues no es de los pueblos indígenas sino de la nación entiendas el estado como ellos no son los propietarios originarios entonces no se les puede aplicar el criterio de la corte interamericana por lo tanto en México no hay casos de consentimiento y no puede aplicarse el consentimiento del convenio 169 lo que se tiene que ver básicamente son consultas y las consultas después las restringen las consultas y solo en estos casos dice literalmente las sentencias dicen eso yo los invito a que las lean completas porque esto hay que leerlo completo no pedacitos dice la sentencia todas dicen esto no se vaya a entender que nosotros que el estado mexicano tiene que estar consultando a cada rato y por todas situaciones a las comunidades indígenas no vaya a ser que cada vez que imitamos una ley les tengamos que preguntar así dice la sentencia entonces dicen bueno entonces nada más procederán solo procede consulta no consentimiento y la consulta procede únicamente en estos casos y cuáles creen que son le copian la lista que hace la corte interamericana y la pone pero la corte interamericana para consentimiento la corte mexicana lo pone como consulta y luego dice ah bueno y también hay otros casos de impacto significativo y lo tendremos que ver caso por caso o sea copió lo de la corte interamericana pero lo copia no para consentimiento lo cual anula sino para consulta siendo que la consulta por principio en el derecho internacional era las hipótesis estaban abiertas el estado mexicano no solamente anuló el tema del consentimiento sino que restringió la consulta si se dan cuenta del doble movimiento es muy grave esa es una de las grandes valoraciones que han sucedido en este sexenio y así las van a aplicar por eso mucho menos confíen en las consultas ¿no? bueno eh ¿qué más será? bueno ya hablé mucho yo creo que ya ahí le puedo le puedo dejar lo demás eran comentarios como para redondear lo que he estado diciendo pero bueno ya más bien si alguien quiere comentar algo o preguntar alguna cosa seguramente por ahí puedo yo también comentar más muchas gracias aplausos 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 aplausos